Hola amigos, soy Victoria Bellino-Durán, componente del grupo musical Flo Esmery, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, El Llamado. Amigo, todos, 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 sin excepción alguna, estamos llamados a ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto, todos estamos llamados a ser santos, y Dios espera tu santidad, para contigo gozar de la eterna dicha celestial. Sí, todos estamos llamados a la santidad, harás oídos sordos o aceptarás esta realidad. Para el hombre, llegar al cielo con sus medios es totalmente imposible, pero para Dios, nada es imposible. Por eso, Cristo fundó la Iglesia Católica, nos regaló los sacramentos, y nos recordó los mandamientos de la ley de Dios, siendo ejemplo vivo de santidad. Amigo, escucha y acepta tu llamado, sé santo y camina en santidad. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. Amigo mío. Gracias por ver el video.